Las artes plásticas son una buena opción para este verano. Los niños utilizan varios materiales, entre ellos plastilina, para desarrollar su imaginación y habilidades creativas. No dejamos de ser niños y tenemos una sensibilidad, pero también hay que guiarlos un poquito para ver qué habilidad tienen, con qué material se identifican, cuál lo disfrutan, y ver qué tienen en su imaginación y les pueda servir para su formación también. El maestro, junto con los niños, aprende nuevas técnicas, así como fuentes de inspiración, que los ayude a mantener sus pensamientos mucho más enfocados y dirigidos a expresar sus ideas y sentimientos. Pues sí, porque están ejerciendo su imaginación y están conectando su cerebro con la expresión de las manos, que todos los artistas es lo que tenemos, conectamos la mente y el corazón y podemos crear. Una clase creativa, en compañía de otros niños, es un buen inicio en el mundo de las artes plásticas, que incluye la pintura, la escultura y la música, entre otros. Pues siempre es emocionante, ¿no? Desde hacer arte urbano hasta tener la oportunidad de acordarse de cuando estaba uno niño también. Recuerde que los talleres sobre artes plásticas las puede encontrar en diferentes espacios, entre ellos la Casa de la Cultura El Pipilé en Tijuana. Para Hola Californias, Adam Mitre. ¡Gracias!